¿Qué aspecto tenía la Tierra en la época de los primeros animales? ¿Qué forma tenía el primer organismo vivo? ¿Cuándo apareció? ¿Por qué apareció? ¿Dónde? ¿Cuántas preguntas surgen cuando nuestra mente se adentra en este terreno? Nos gustaría saberlo todo. Descubrirlo todo. Descubrirlo todo. Comprenderlo todo. Nuestra razón nos dicta que todo tiene un principio y un final. ¿Cómo empezaron los primeros seres vivos? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Cómo era la Tierra en aquella época? Hace cientos de millones de años, no había fronteras ni banderas que separaran la Tierra de sus vecinos. La geografía y el clima eran muy diferentes de lo que conocemos hoy y la flora y la fauna eran aún muy primitivas. La biodiversidad del mundo es tan exuberante, tan asombrosa, tan rica, que es imposible conocer todas las especies animales y vegetales que habitan nuestra Tierra. La fauna y la flora son tan vastas que casi 10 millones de especies de la Tierra nos son aún desconocidas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era nuestro planeta antes de que hubiera vida? ¿Qué tipo de paisajes encontrábamos? ¿Cómo se convirtió la Tierra en la cuna de la vida? ¿Tienes idea de cómo funcionó la evolución en el mundo de los seres vivos? Muchas preguntas que necesitan muchas respuestas, ¿verdad? ¿Te gustaría aterrizar en la Tierra algún tiempo después de su nacimiento? ¿Podríamos retroceder en el tiempo en una fracción de segundo y ser espectadores privilegiados de todas las etapas clave de nuestra historia? Los fósiles precámbricos son esenciales para comprender la aparición de la vida compleja en nuestro planeta. Así pues, es precisamente a este periodo al que debemos ir. Querido viajero, muy buenas. Hoy nos vamos a explorar la historia de nuestro planeta y a descubrir las primeras y sorprendentes criaturas que vivieron hace cientos de millones de años. Pero antes de emprender tu próxima aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Volver atrás en el tiempo, al pasado, a ayer. Hace un siglo, hace 4.000 millones de años. Todos estos periodos forman parte del pasado. Algunos de ellos tan lejanos. El tiempo pasa lentamente para unos y a un ritmo vertiginoso para otros. El tiempo se puede medir. Hablamos de horas, minutos, segundos e incluso centésimas de segundo en las competiciones deportivas. Contamos los años que pasan, el tiempo que transcurre. Estudiamos los siglos y las épocas. Y, sin embargo, aunque la humanidad sea capaz de medir el tiempo, está limitada en su concepción del futuro. Llega un momento en que los números que van más allá de seis ceros tienen problemas para resonar en nuestra mente. El tiempo transcurrido es demasiado lejano y demasiado vasto. Está tan lejos de nosotros que escapa a la comprensión y al entendimiento humanos. Cuando el periodo histórico se cuenta en millones de años, es difícil hacernos a la idea de un lapso de tiempo tan vasto. Estas cifras son demasiado grandes para que nuestro cerebro las asimile. Por eso, ya no hablamos en términos de años, sino de periodos geológicos. Estas diferentes fases geológicas y temporales son más significativas para la mente humana. Desde la invención de la escritura hace poco más de 3.000 años, los investigadores, expertos e historiadores se basan en pruebas escritas, tangibles, verificables y comparables. El arte, las herramientas, la ropa, los utensilios de cocina y las armas son objetos que cuentan la historia de su propietario en un momento y lugar determinados. Nos han permitido retroceder en el tiempo y descubrir el modo de vida del hombre primitivo, por ejemplo. Pero mucho antes de que tú nacieras, mucho antes de que naciera el hombre, nuestra tierra ya estaba viva. Animales y plantas poblaban los continentes y los océanos cientos de millones de años antes que nosotros. Cuando retrocedemos tanto en el tiempo, solo la tierra puede hablarnos de esas aventuras pasadas. Ningún libro, ningún manuscrito, ningún objeto, ningún cuadro puede contar la historia del pasado a las personas en busca de conocimiento. Es en la tierra donde están enterrados los vestigios del pasado. Cada nuevo descubrimiento de arqueólogos y paleontólogos revela una nueva faceta del gran misterio de la vida y de la historia de nuestro mundo. Por eso, las distintas fases de la vida en nuestro planeta están estrechamente ligadas a la geología de la Tierra. Permiten diseñar una escala temporal sobre largos periodos. Permiten recorrer el pasado, desde el nacimiento de la Tierra hasta nuestros días, a lo largo de casi 4.500 millones de años. Los geólogos han construido esta escala temporal estratigráfica, en la que cada fase está marcada por un acontecimiento específico. A medida que se producen avances y descubrimientos científicos, una comisión internacional actualiza esta escala geológica. Para hacerla más clara, se ha dividido en periodos, eras y eones. Esta jerarquía facilita la asimilación de los acontecimientos y ofrece una mejor visión de conjunto de los hechos más importantes de nuestra historia. Cuando hablamos de la fauna y la flora originales, nos referimos principalmente al león fanerozoico, que se extiende desde hace 542 millones de años hasta nuestros días. Sin duda, conoces los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico. Incluso es posible que hayas oído hablar mucho del Cámbrico. Para ayudarte a no perder la noción del tiempo y a orientarte durante nuestro viaje, aquí tienes los principales elementos que debes conocer. El largo periodo fanerozoico que conoces es el último eón de la escala. Incluye la era paleozoica, los periodos Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Le siguen la era mesozoica y los periodos Triásico, Cojurásico y Cretácico. Por último, desde la extinción de los dinosaurios noavianos hace unos 65,5 millones de años hasta nuestros días, hablamos de la era Cenozoica, que comprende sucesivamente los periodos Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. Estos distintos periodos son ricos en historia. La geología, la fauna y la flora son asombrosas y fascinantes de estudiar. Pero aunque estos periodos sean muy lejanos en términos humanos, siguen siendo muy recientes en términos de la Tierra y de la propia vida terrestre. Pero hoy vamos a remontarnos mucho más atrás en nuestra historia, mucho antes de los primeros mamíferos placentarios y de la extinción de los dinosaurios noavianos del Cretácico. Mucho antes de la división de Pangea, de las primeras plantas con flores y de las primeras aves del Jurásico. Mucho antes de los primeros dinosaurios y de los mamíferos ovíparos del Triásico. Un verdadero salto atrás en el tiempo y más allá de todo lo que parezcas conocer. Más allá de todo lo que puedas imaginar. Vamos a remontarnos al Pérmico y su extinción sin precedentes, al Carbonífero y su población de insectos gigantes, sus primeros grandes árboles y la aparición de los reptiles, al Levónico y sus anfibios, al Silúrico y sus primeras plantas terrestres, al Ordovícico y sus invertebrados e incluso al Cámbrico que tanta huella dejó con sus grandes cambios y sus primeras algas. Volvamos a la génesis de la vida para asistir a su nacimiento, pero también a su evolución. Durante más de 540 millones de años hemos vivido en uno de los eones más ricos que ha conocido el planeta azul, el fanerozoico. Pero nuestro planeta es mucho más antiguo. Al fin y al cabo, 540 millones de años no son más que una ínfima parte de su vida, ya que representan solo una octava parte de su historia. ¿Qué tal si empezamos la historia donde realmente empezó todo? El Cámbrico supuso un cambio tan importante en nuestro mundo que hemos decidido llamar a este eón el Precámbrico. Lo que quizá no sepas es que el Precámbrico es un periodo tan largo y rico que constituye un super-eón en sí mismo. El super-eón Precámbrico se subdivide en tres eones, el Hadeico, el Arcaico y el Proterozoico. Aunque el Proterozoico es el eón que más nos interesa desde el punto de vista de la evolución, vamos a echar un rápido vistazo a los dos eones anteriores. Esto sin duda te permitirá comprender mejor los cambios que tuvieron lugar durante el Proterozoico. Estamos a 4.500 millones de años de hoy. Este periodo de nuestra historia se remonta tanto en el tiempo que es casi imposible tener una representación realista basada en pruebas objetivas. Hoy en día solo se conocen unos pocos minerales, los circones, que datan de este periodo. Gracias a nuestras tecnologías actuales y a los pocos elementos que poseemos, los expertos han podido plantear hipótesis sobre el periodo Hadeico basadas en un enfoque teórico, pero también en elementos de comparación inspirados en otros planetas. El Hadeico es un periodo de tiempo que comienza con la creación de nuestro planeta, es decir, la captura de materia por una estrella bajo el efecto de la gravedad. En otras palabras, corresponde al nacimiento de nuestro planeta, la Tierra. Por tanto, el Hadeico comenzó hace 4.568 millones de años. Comparado con la extensión de la escala estratigráfica, se trata de un periodo corto. El Hadeico termina hace unos 4.000 millones de años, lo que corresponde a la edad de las rocas más antiguas conocidas. Pero fue el primer eón en la escala de tiempo geológico de la Tierra y muchos acontecimientos tuvieron lugar en un corto periodo. Como te puedes imaginar, las condiciones eran extremas y hostiles para todas las formas de vida. Por eso, en 1972, el geólogo estadounidense Preston Cloud bautizó este periodo cronológico y geológico con el nombre de Hadeico, en referencia al dios griego del inframundo, Hades. Los acontecimientos más característicos del Hadeico son la separación del metal y los silicatos. El metal, más denso, emigró hacia el interior del planeta para formar el núcleo, mientras que los silicatos, menos densos, permanecieron en la parte exterior para formar el manto. Se trata de un acontecimiento de gran importancia para nuestro planeta. Según los científicos, fue sin duda la formación del núcleo lo que hizo posible la aparición del campo magnético de la Tierra. Este campo es el que aún hoy nos protege del viento solar. Sin esta etapa clave, la vida no habría podido desarrollarse. Aunque todavía no haya vida, este fenómeno sigue estando estrechamente ligado a su futura aparición. La energía gravitacional de la creción de la Tierra, la energía radiactiva y la energía asociada a la formación del núcleo se han convertido en importantes fuentes de calor. Estas fuentes desatan tanta energía y calor que favorecen la fusión de toda la parte exterior del joven planeta. Esta fusión dará lugar a un océano de magma. Durante los primeros millones de años, la Tierra también experimentará una fase de enfriamiento que permitirá que la corteza terrestre se vaya formando poco a poco. Nuestro planeta tenía atmósfera, pero como puedes imaginar por el paisaje que tienes ante tus ojos, era radicalmente diferente de la atmósfera actual. La atmósfera estaba formada principalmente por nitrógeno y CO2, con pequeñas cantidades de metano y amoníaco. Podría definirse como una atmósfera primitiva. A la vista de todos estos elementos, todo parece indicar que la Tierra era entonces un planeta azoico, es decir, un entorno sin rastro de vida, animal o vegetal. Es muy difícil saber más sobre este periodo, ya que las rocas que datan de la Deiko son casi inexistentes. sin embargo, unos pocos yacimientos de hace 3.900 millones de años podrían apuntar a una actividad prebiótica y no sabemos si ésta pudo comenzar unos millones de años antes durante la Deiko. Con este enigma científico sin resolver, pero que abre un extraordinario campo de posibilidades, os invito a continuar nuestro viaje, dejando atrás el Adeiko y embarcándonos en una nueva era, el Arcaico. La era arcaica comenzó hace unos 4.000 millones de años. Este momento no fue elegido al azar por la Comisión Estratigráfica Internacional. es la edad de las rocas más antiguas que conocemos. Ninguna roca conocida tiene más de 4.000 millones de años. Entre el Arcaico, segunda era del Precámbrico, y el Proterozoico, última era de este supereón, se produjo un cambio fundamental. El resultado fue una nueva forma de funcionamiento de nuestro planeta. Para comprender estos nuevos elementos del Proterozoico, hay que remontarse al origen de este fenómeno. Entonces, podrás comprender y percibir mejor las distintas consecuencias. Nos encontramos en los albores del Arcaico, hace apenas 4.000 millones de años. Este largo periodo duró casi 1.500 millones de años. El Arcaico estuvo marcado por una intensa actividad magmática que condujo a la extracción del manto de casi tres cuartas partes del volumen de la corteza continental. Ya hablamos de la corteza terrestre durante la Deico y recordarás que, aunque era sólida en aquella época, seguía siendo bastante delgada. Durante esta nueva era, se desarrolla y engrosa. Mientras que nuestra corteza continental es principalmente granítica y está cubierta de rocas sedimentarias, esto no era en absoluto así hace entre 2.000 y 4.000 millones de años. La roca sedimentaria existía muy poco o nada. En aquella época, lo que había era principalmente roca magmática. Otra característica clave de la era arcaica fue la tectónica de placas. Este movimiento de placas sigue existiendo hoy en día. Las huellas de estos movimientos pueden encontrarse en puntos concretos del globo. En una colisión continental, la placa dominante puede avanzar varios cientos de kilómetros sobre la placa dominada. Entonces se empuja fragmentos de la corteza superpuesta y forma lo que se conoce como láminas de empuje. Lo sorprendente es que este tipo de movimiento ya existía hace casi 4.000 millones de años. Las mismas huellas de las láminas de empuje pueden encontrarse en rocas que datan del periodo arcaico. La única gran diferencia entre los movimientos de ayer y los de hoy es que hace miles de millones de años las placas eran mucho más pequeñas, de apenas un centenar de kilómetros. En esta etapa de la vida de nuestro joven planeta la corteza terrestre se había enfriado lo suficiente como para que comenzaran a formarse los primeros continentes. Estos movimientos darán lugar a otro fenómeno decisivo para nuestro planeta. Gracias a este movimiento de placas se produjo una fuerte actividad del manto, es decir, del manto terrestre e intensos periodos de erosión y alteración. Estos fenómenos unidos a otros acontecimientos producen durante este periodo una gran cantidad de CO2 que contribuye al efecto invernadero. Este efecto invernadero mantiene la temperatura de la Tierra por encima de 0 grados centígrados. Para que la vida prospere la Tierra debe ser lo suficientemente acogedora. las temperaturas extremas demasiado calientes o demasiado frías acabarían con cualquier esperanza de vida. Dejemos ahora la atmósfera y continuemos nuestra exploración en busca de pistas sobre la aparición de esta posible vida. La actividad interna de la Tierra es mucho mayor que la actual y el calor en sus entrañas mucho más elevado. El océano de magma, la fusión y otros fenómenos terrestres favorecen la aparición de rocas que requieren altas temperaturas como la comatita. Hoy, con su menor calor interno, la Tierra ya no podría producir este tipo de rocas. Hablando de estas rocas, antes te he dicho que son las más antiguas que se conocen. se pueden ver en algunos lugares del mundo, como Groenlandia, Australia Occidental y Sudáfrica. Ofrecen un paisaje terrestre completamente distinto al que conocemos. Rocas grises, cinturones de rocas verdes, un paisaje casi de otro mundo. Si no fuera por la presencia de agua en casi toda la superficie terrestre, probablemente podría estar equivocado. Pero si te fijas bien, podrás ver la luna en el horizonte. Notarás que está mucho más cerca de la tierra de lo habitual. Las rocas que ves sumergidas en el agua son estromatolitos. También puedes ver un volcán activo escupiendo ardientes nubes de polvo un poco más lejos. Pero lo que realmente llama la atención aquí es el agua y la presencia de carbono. Estos dos elementos son esenciales para conocer la génesis de las primeras células. Son los protagonistas de la historia de la vida en la tierra. Según los científicos, entre ellos Christophe Tomaso del Institut de Physique de Glove de París y James Casting de la Universidad de Pensilvania, el agua, el oxígeno y el carbono son los indicios más convincentes de la posible existencia de vida en un planeta. Es a través de la química del agua y el carbono como la vida podría eclosionar. Para ello, el agua debe ser estable en la superficie. En cuanto al átomo de carbono, es uno de los más propicios al establecimiento de numerosos y, por tanto, a la formación de moléculas largas, complejas y con múltiples propiedades. Así pues, aquí tenemos los criterios esenciales para el nacimiento de la vida. Aquí hay agua en abundancia, mucho carbono producido por las actividades terrestres y estos estromatolitos son la prueba de la presencia de oxígeno. Estas rocas son formaciones de hierro bandeado, es decir, hierro oxidado por la presencia de oxígeno. Aún no sabemos con certeza dónde aparecieron las primeras formas de vida. A pesar de ello, muchos científicos han propuesto teorías al respecto. Algunos creen que la vida surgió en fuentes hidrotermales del fondo de los océanos, mientras que otros se inclinan por la posibilidad de que los primeros organismos evolucionaran en pequeñas piscinas calientes cerca de volcanes. Lo que sí sabemos es que estuvo presente en el periodo arcaico. Creo que ya es hora de que descubras por fin cómo empezó todo. Así que aquí estamos. ¿Cómo apareció la primera vida en la Tierra? Según los experimentos realizados en las últimas décadas, sobre todo el de Miller, la vida pudo nacer en una sopa primordial, en pequeñas piscinas calientes cerca de volcanes, por ejemplo. ¿Cómo llegaron los científicos a esta hipótesis? Todo empezó en 1924 con la hipótesis del bioquímico ruso Alexander Oparin de que la primera célula viva nació en una sopa primordial. Esta sopa era rica en compuestos de carbono sintetizados en la atmósfera a partir de metano. Stanley Lloyd Miller, biólogo estadounidense considerado desde entonces el padre de la química de los orígenes de la vida en la Tierra. Prosiguió sus investigaciones y exploró la hipótesis de esta sopa primordial. Desarrolló una mezcla de metano, hidrógeno, amoníaco y agua, similar a la que podría haberse encontrado en un charco de agua durante el periodo arcaico. De este modo, intentó simular las condiciones que supuestamente se dieron tras la formación de la corteza terrestre. en un globo y los sometió a una radiación ultravioleta similar a la del joven Sol, así como a descargas eléctricas similares a las que podrían haberse producido de forma natural, como durante las tormentas eléctricas. Al cabo de unos días, el químico observó la formación de un depósito oscuro en las paredes del globo lleno de agua. Este globo es una demostraron que el globo contenía no solo formaldehido y ácido cianídrico, dos moléculas que desempeñan un papel clave en la síntesis de moléculas orgánicas de interés biológico, sino también pequeñas cantidades de aminoácidos, en particular glicina. Por tanto, la química prebiótica podría haber estado en el origen de la vida en la tierra. Fue durante el arcaico y tal vez incluso a finales de la deico cuando pudieron eclosionar fragmentos de vida las primeras células. Todas las condiciones estaban presentes en esta sopa primordial. Después, la naturaleza y el movimiento del agua favorecieron sin duda el desarrollo de estas bacterias en los cuatro puntos cardinales. Desde entonces han surgido numerosas variantes del experimento de Miller a medida que han evolucionado nuestros conocimientos sobre la atmósfera y la geología durante el periodo arcaico. Han contribuido a apuntalar nuestro conocimiento de las primeras células vivas. Otros descubrimientos, esta vez procedentes del exterior de la tierra, han permitido comprender que los elementos que favorecieron la creación de las células podrían proceder del universo. Al menos eso es lo que ha revelado el estudio del meteorito Murchison, que cayó en Australia en 1969. Contiene más de 70 aminoácidos diferentes, ocho de los cuales se utilizan para fabricar proteínas. También se han encontrado elementos similares en micrometeoritos hallados en el hielo de la Antártida. Esta vez, el análisis demuestra que enormes cantidades de materia carbonosa compleja llegaron a nuestra joven tierra hace poco más de 4.000 millones de años. Los científicos también han descubierto que los gases que escapan de las fuentes hidrotermales submarinas contienen hidrógeno y CO2 y generan largas cadenas de carbono e hidrógeno. Estas fuentes hidrotermales serían, por tanto, sinónimo de fuente de vida ya que constituyen el primer paso hacia la síntesis de membranas. Este descubrimiento nos lleva a nuestra segunda hipótesis, que es sin duda una de las más probables, dados nuestros conocimientos actuales. También en este caso es muy difícil tener una certeza absoluta sobre los orígenes de la vida, el curso de esta evolución y los procesos que desencadenaron el nacimiento de las primeras células. Las leyes de la física, la química e incluso la biología no pueden resolver completamente el misterio. Me gustaría esbozar una de las teorías que se han barajado, que sin duda es lo más cercano a la realidad que podemos llegar a tener, basándonos en los diversos experimentos que se han llevado a cabo y en las leyes químicas que conocemos hoy en día. El origen de la primera célula sería, en definitiva, una sucesión de interacciones y reacciones. Si aceptamos la hipótesis de las fuentes hidrotermales, esto es lo que habría ocurrido. Las fuentes hidrotermales son manantiales de agua caliente que se encuentran en las dorsales oceánicas, a profundidades que oscilan entre los 500 y los 5.000 metros. Se encuentran donde dos placas tectónicas divergen y el magma llena las aberturas solidificándose. La roca se enfría y se agrieta. Estas fuentes hidrotermales forman rocas. No son lisas ni totalmente herméticas. Están agitadas por el agua caliente que sube de la tierra y el agua fría que se precipita. Las rocas tienen un tacto esponjoso, aunque son muy duras y sólidas. Si amplías parte de esta roca verás que hay una especie de cavidades. Son pequeñas células. Hacen que la roca sea permeable y están formadas en parte por sulfuro de hierro. El sulfuro de hierro es un elemento esencial en nuestra ecuación. Promueve y acelera ciertas reacciones químicas. Como veréis dentro de unos minutos, como he dicho antes, la vida es en última instancia una sucesión de reacciones químicas, físicas y biológicas. Aunque no se pueda ver a simple vista, elementos como el amoníaco, el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el metano y los compuestos de fósforo surgen de las profundidades de la tierra. Dentro de esas rocas permeables se cruzan y entremezclan flujos de agua de mar ácida y de agua dulce alcalina. Esta mezcla de agua de mar y agua dulce y los elementos traídos de la tierra reaccionan cuando entran en contacto entre sí. Cada célula almacena estas sustancias y las conserva a alta temperatura. No hay que olvidar que estamos al borde de un respiradero hidrotermal. El calor favorece ciertas reacciones químicas. Este es el caso aquí. Las células son como pequeños tubos de ensayo. Este contacto a alta temperatura, entre 50 y 70 grados centígrados, provoca una primera reacción química que libera energía y produce nuevas sustancias. Y no cualquier sustancia. Se producen azúcares, aminoácidos e incluso bases de ácidos nucleicos. En nuestros tubos de ensayo de roca, estos nuevos elementos se bañan en una mezcla de agua y se conservan a una temperatura ideal. Esto les permite continuar su matrimonio químico. Tras una serie de reacciones sucesivas, los aminoácidos se unen para formar cadenas cortas. Estas cadenas cortas, conocidas como péptidos, son uno de los requisitos previos para fabricar proteínas. Nos acercamos lentamente a la primera célula viva. El azúcar, por su parte, se une al fosfato y a uno de los elementos presentes en el ácido nucleico para crear lo que se conoce como nucleótidos. Los nucleótidos son uno de los componentes básicos del ARN, uno de los componentes básicos de las proteínas. En las moléculas de estas cavidades rocosas actúa otro fenómeno. Al mismo tiempo, otras reacciones químicas producen ADN. El ADN es más estable que el ARN y constituye una mejor forma de almacenar la información genética, algo que hasta ahora no ocurría. Estas nuevas moléculas son todavía muy primitivas. Son un proyecto para una vida más compleja. Por el momento, siguen sin poder desplazarse y permanecen atrapadas en sus cuevas de piedra. A pesar de ello, ya son capaces de reproducirse incluso más allá de su cámara rocosa. pueden transmitir su información genética a la cavidad vecina y proliferar por toda la roca. Precisamente, ¿cuándo, por qué y cómo? Realmente no lo sabemos, pero resulta que estas moléculas también son capaces de producir grasas o lípidos. estos elementos son hidrófobos y son capaces de adherirse a las paredes de la roca. Poco a poco, los lípidos se extienden por la pared y forman una especie de membrana celular orgánica. Estas nuevas capacidades se graban en el ADN para poder reproducirse. Sin embargo, siguen siendo muy frágiles. En estas membranas se injertan nuevas proteínas que promueven y aceleran determinadas reacciones químicas. Ahora son capaces de producir una envoltura celular. Esto las hace más robustas y resistentes. En esta fase, estas primeras moléculas tienen dos posibilidades. Convertirse en arqueas o en bacterias. Las células de estas dos formas de vida tienen entonces una envoltura permeable que les permite llevar a cabo determinados procesos químicos. Pero también tienen una pared exterior, una envoltura externa que las protege. En su interior pueden producir moléculas más complejas y grabarlas en su ADN. Tras un largo y laborioso proceso químico, por fin, puede surgir la vida. Pero, ¿no te viene a la mente una pregunta? ¿Recuerdas que estas arqueas y bacterias están atrapadas en cavidades rocosas? ¿Cómo llegamos a tener vida en las cuatro esquinas del mundo y en todos los recovecos de nuestros océanos? Encerradas de esta forma, eran incapaces de desplazarse y ampliar su territorio? Nada es menos cierto, pero se supone que las paredes de las rocas de los respiraderos termales se derrumbaron o se agrietaron, tal vez tras una actividad interna en la tierra, lo que las habría liberado. Sus paredes externas, a la vez robustas y permeables, desempeñan entonces un papel esencial. Nada es menos cierto, pero se supone que las paredes de las rocas de los respiraderos termales se derrumbaron o se agrietaron, tal vez tras una actividad interna en la tierra, lo que las habría liberado. Sus paredes externas, a la vez robustas y permeables, desempeñan entonces un papel esencial. Permiten que las arqueas y bacterias, una vez que han escapado de su incubadora protectora, se instalen en algún lugar cercano a las chimeneas. Una nueva roca, grietas, una fisura, se instalan en un nuevo lugar que les ofrece hospitalidad. Este nuevo entorno, yermo y desprovisto de vida, es entonces colonizado por la vida. Para estos organismos, conquistar nuevos territorios significa adaptarse a nuevos entornos y evolucionar, es el comienzo de una nueva era en la que la biodiversidad está en pañales. Armado con estos conocimientos, estás listo para descubrir más sobre la evolución de la vida en la tierra. ¿Recuerdas lo que nos llevó a analizar las cavidades de estas rocas hidrotermales antes de estudiar la evolución de las primeras bacterias? Fueron los estromatolitos. Nos encontrábamos ante un paisaje completamente distinto del que se puede ver a través de la ventana del salón de casa. Todo parecía deshabitado. El paisaje que teníamos delante no era más que roca y agua. Me gustaría volver a las rocas grisáceas que vimos antes. Tienes que mirar más de cerca a estos estromatolitos. Son muy especiales. Ya lo veréis. Este tipo de gelatina es mitad viva, mitad rocosa. Es bastante increíble y sorprendente. La gelatina está formada por filamentos bacterianos que atrapan el carbono del aire y lo incorporan en forma de sedimento. Esto forma la bola rocosa que ves aquí. Mediante este proceso se forman estas estructuras medio vivas, medio rocosas que dan lugar a los estromatolitos. Algunos de ellos se descubrieron hace 3.500 millones de años mientras se perforaba el cratón de Australia Occidental. En geología, un cratón es una zona continental correspondiente a una antigua zona consolidada de la litosfera. Otros estromatolitos aún más antiguos se han descubierto esta vez en Groenlandia. Se cree que estas pequeñas estructuras geológicas son el resultado de la actividad de colonias de bacterias acuáticas. Su actividad favorece la precipitación de finas películas de caliza en el lecho marino. Con el tiempo estas películas se superponen produciendo estructuras en forma de conos puntiagudos y jorobas aplastadas conocidas como estromatolitos. Se cree que datan de hace 3.700 millones de años. A partir de entonces y durante más de 1.500 millones de años la vida en la tierra fue exclusivamente bacteriana. El proterozoico es el tercer y último periodo del precámbrico. Abarca casi 2.000 millones de años, desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. Este eón se divide en tres periodos. El paleoproterozoico del griego palaios que significa antiguo se extiende desde hace menos 2.500 a menos 1.600 millones de años. El mesoprotozoico del griego mesos que significa medio de menos 1.600 a menos 1.000 millones de años atrás. El neoprotozoico del griego neos que significa nuevo se extiende desde hace 1.000 millones de años hasta hace 542 millones de años. Volvamos a donde empezó todo, a los inicios del primer periodo que conforma el proterozoico, el paleoprotozoico. Aquí estamos, el paleoprotozoico. Hay algo que debe parecerte muy extraño en este momento. La atmósfera naranja. Según las investigaciones llevadas a cabo por un equipo universitario inglés en sedimentos marinos del sur de África hace 2.500 millones de años, la atmósfera era irrespirable y de color naranja. Sin duda, esta niebla de metano tiene parte de culpa. La Tierra se parece a Titán, la luna de Saturno. La temperatura en aquella época era gélida. Hace entre 2.500 y 2.000 millones de años, la Tierra sufrió un importante periodo de glaciación. Experimentaría otros unos cientos de millones de años más tarde. probablemente sentirás frío solo con ver estas imágenes. Hay que decir que las temperaturas en aquella época distaban mucho de ser suaves. Las temperaturas superficiales alcanzaban una media de menos 25 grados, pero menos 50 grados centígrados no eran infrecuentes en la región. El Sideriense, primer periodo del Paleo Protozoico y parte del siguiente, el Riatiense, fueron testigos de una de las glaciaciones más severas que ha conocido la Tierra. Esta glaciación, conocida como Glaciación Nuroniana, tuvo lugar hace entre menos 2.400 millones de años y menos 2.100 millones. Es una de las glaciaciones más importantes, pero también la más larga, 300 millones de años. En la actualidad existen dos hipótesis que siguen debatiéndose sobre las causas que provocaron esta glaciación de la Tierra. La primera implica una reacción entre el oxígeno y el metano. Este fenómeno, conocido como gran oxidación, transformó el metano en dióxido de carbono al reaccionar con el metano. Este dióxido de carbono producido en masa habría producido un efecto invernadero 30 veces menor. Otra hipótesis es que los volcanes estuvieron inactivos durante casi 250 millones de años. Con mucho menos dióxido de carbono presente, el efecto invernadero se habría reducido proporcionalmente. La glaciación uroniana no fue el único fenómeno natural que marcó el periodo sideriano. En esta época también se habla de formaciones de hierro bandeado, un término bastante enrevesado para describir el nacimiento de depósitos de hierro de otro tipo, posible gracias a la presencia de oxígeno. El oxígeno está presente por doquier en las capas estratigráficas de este periodo. El origen de su presencia es, sin duda, la proliferación de algas verde-azuladas. Sí, desde nuestra visita al arcaico, las cosas han cambiado un poco en cuanto a flora y fauna. Las bacterias se han desarrollado bien y han extendido su territorio. El azúcar del que obtienen su energía se ha reducido drásticamente. La simbiosis que utilizan y la fotoquímica que les permitía sobrevivir ya no son posibles. Por tanto, han tenido que adaptarse a su nuevo entorno y adoptar una nueva forma de vida utilizando la energía solar, la fotosíntesis, como hacen las plantas. Esto es, sin duda, lo que las ha confundido y les ha valido el nombre de algas verdeazuladas. Hasta ahora, nuestras células primitivas obtenían su energía de sustancias químicas. Estas sustancias se encuentran en abundancia, procedentes directamente de las entrañas de la Tierra. Se trata del azúcar, producido a través de diversas reacciones químicas. pero, por diversas razones, un día este azúcar se agotará. Las bacterias tendrán que adaptarse si quieren sobrevivir y eso es exactamente lo que hacen. Consiguen obtener su energía no del azúcar, sino del sol. Utilizan una nueva forma de funcionar, la fotosíntesis. células específicas de las bacterias captan los rayos del sol. Utilizando esta energía acumulada, descomponen el agua en hidrógeno y oxígeno. Esta acción libera dióxido de carbono. El oxígeno se libera, mientras que el hidrógeno combinado con el dióxido de carbono produce hidratos de carbono. Y estos hidratos de carbono son ricos en energía. Gracias a ellos, las bacterias pueden sobrevivir. Estas cianobacterias fotosintéticas son organismos prokaryotas unicelulares, lo que significa que su estructura celular no incluye un núcleo. Al utilizar el sol como fuente de energía para sintetizar materia orgánica, liberan oxígeno. Mucho oxígeno. Las primeras moléculas de oxígeno desencadenaron una serie de reacciones que provocaron nuevos cambios en nuestro planeta. Al principio, la producción de oxígeno se compensaba con la de óxido de hierro, por lo que probablemente no tuvo un impacto real. Pero el proceso pronto alcanzó el punto de saturación. Ya no había reacción que detuviera la liberación de moléculas de oxígeno al aire. Si el Amazonas es el pulmón verde de nuestro planeta, el océano es el pulmón azul y la esencia misma del aire que respiramos. Sigue siendo la fuente de gran parte del oxígeno que respiramos hoy en día. La presencia de oxígeno en la atmósfera favoreció nuevas transformaciones en los primeros organismos vivos. Aparecieron organismos hasta entonces prokaryotas y eucaryotas con un núcleo bien definido. La genética se adaptó a nuevas condiciones ambientales. Mira, aquí hay dos algas, dos nuevos organismos que simbolizan los primeros pasos de la evolución. La primera es un alga verde de la clase clorofitas. La segunda es un alga roja de la clase rodofitas. Ambas utilizan la fotosíntesis para sintetizar materia orgánica. Estos organismos pluricelulares también contribuyen a la expulsión de oxígeno a la atmósfera. Pero no son ni mucho menos los únicos que pueblan el océano. Muchas otras especies se han hecho un hueco. Aquí encontramos otro eucariota pluricelular bastante parecido a las algas, la gripania spirilis. Tiene forma de hilo y se retuerce sobre sí misma un poco como un remolino. Y aquí está Eosfaera. Hemos aprendido mucho sobre este organismo esferoidal. Por los primeros elementos que hemos podido analizar, parece que se reproduce por fisión. Cada nueva célula permanece unida a la célula madre, formando un conjunto que se asemeja a una vaina mucilaginosa. En esta misma época encontramos también un tipo de plankton que también utiliza la fotosíntesis para sobrevivir, el fitoplancton. Podríamos detener aquí nuestra presentación de los animales del paleoproterozoico. Hasta hace pocos años se pensaba que sólo los organismos unicelulares poblaban el mundo. Pero en 2010 un equipo universitario de Poitiers, Francia, descubrió cerca de 250 fósiles en Gabón, cerca de Franceville. Y por increíble que parezca, datan de hace 2100 millones de años. Nunca habríamos pensado que organismos pluricelulares pudieran haber colonizado el planeta hace tantos años. Los más antiguos, los de la fauna ediacara, de los que hablaremos más adelante, datan de hace unos 600 millones de años. Antes del descubrimiento de Franceville, estos fósiles eran los vestigios más antiguos conocidos de organismos vivos. Aquí tenemos representaciones de estos complejos organismos pluricelulares con cuerpos blandos y gelatinosos. No son animales ni plantas. Al final, sabemos muy poco de estos organismos, aparte de su gran variedad de formas. Se pueden ver organismos lobulados con bordes dentados, organismos de bordes lisos, organismos delgados y alargados, organismos discoides y algunos con una acumulación de pequeñas subunidades redondeadas. A lo largo de los años, los animales con los que nos hemos cruzado han dejado huellas en el sedimento, pero sus cuerpos blandos no se fosilizan. Por eso nos resulta tan difícil hacernos una idea realista de estos organismos. Todos los microfósiles inclasificables se clasifican como acritarcos. La mayoría de ellos son probablemente algas de todas las formas y tamaños. pueden parecer diferentes, pero todas tienen algo en común, la producción de oxígeno. Para muchas bacterias, el aumento de oxígeno en la atmósfera representa un caos sin precedentes. Pero esta catástrofe, a la vez que les supuso un trágico final, también favoreció la expansión de otras formas de vida, los eucariotas. Cuando hablamos de una tierra unificada y de un supercontinente, solemos referirnos a Pangea. Pero los continentes solo se han unido y desunido a lo largo de miles de millones de años. Pangea no fue el primer supercontinente que se formó. Al principio de la era mesoprotozoica, un supercontinente llamado Columbia comenzó a desintegrarse. Con el tiempo se formó el supercontinente Rodinia. Este periodo fue, por tanto, de gran agitación geológica y geográfica. Pero también estuvo marcado por la aparición de los primeros eucariotas modernos y la reproducción sexual. Echa un vistazo a uno de estos especímenes. Te presento a Bangeomorpha pubescens, un alga roja. Es uno de los organismos multicelulares complejos más antiguos conocidos hoy en día. Hasta ahora, hemos hablado mucho de la forma en que estos organismos obtienen su energía o de sus formas tan diversas y variadas. Pero durante la era mesoproterozoica, hace 1200 millones de años, para ser exactos, un acontecimiento increíble cambió el curso de la evolución. Bangeomorpha pubescens formó parte de esta revolución de la vida en la Tierra. Los análisis avanzados de estos fósiles han demostrado la presencia de una formación diferencial de esporas y gametos. Esto significa que el alga roja es sexual. Este nuevo modo de reproducción no solo favorece la recombinación genética, sino también y sobre todo la multicelularidad compleja. Se trata de uno de los elementos esenciales para la evolución de la vida en la Tierra. Las células se unen y se adhieren unas a otras. Este no fue el único cambio radical de esta época. Paralelamente a este acontecimiento se produjo otra revolución en el mundo de los seres vivos. Las células atraviesan una nueva fase. Según los científicos, hace poco más de mil millones de años también se produjo un accidente genético. Cuando se piensa en un accidente genético es fácil pensar en consecuencias bastante dramáticas. Pero los accidentes genéticos también pueden traer beneficios inesperados. Para entenderlo, primero hay que saber qué es un accidente genético. Cuando una célula se divide para duplicarse, reproduce exactamente su ADN. Así ocurre en la inmensa mayoría de los casos. Pero también ocurre que al copiar el ADN se produce un cambio, a veces minúsculo. Esto se conoce como mutación. Una mutación puede ser fatal para un organismo. No tiene los códigos adecuados, su funcionamiento se ve perturbado y no puede sobrevivir. Pero una mutación también puede dar lugar a nuevas capacidades, capacidades inesperadas y beneficiosas. Este fue el caso del accidente genético ocurrido hace mil millones de años. Al principio, nuestros pequeños organismos bacterianos unicelulares tenían un flagelo, una especie de pequeña cola. Tienen un ADN particular con un código específico. sobre todo para las proteínas. Durante la duplicación, el ADN mutó. Un accidente genético modificó el código original de este ser unicelular, dotando a las proteínas de nuevas capacidades. Ahora pueden interactuar con otras. Este fenómeno es crucial para la evolución de la vida y la diversidad de los organismos vivos. Gracias a esta etapa clave pasamos de un organismo unicelular a un organismo pluricelular. Estos organismos pluricelulares serán cada vez más complejos y diferentes entre sí. Podrán surgir plantas, hongos e incluso animales. Por el momento, medusas, esponjas, corales, pólipos y anémonas van arraigando poco a poco en nuestro mundo submarino. Es hora de que conozcamos a un pequeño puñado de ellos en el próximo periodo. Nos vemos en el neoproterozoico. Hemos llegado a la última era del precámbrico. Está preparando a la Tierra para enormes trastornos en el mundo viviente. Anuncia la llegada inminente del Cámbrico y la explosión de la vida en la Tierra. Esta era tuvo lugar hace entre mil millones y 542 millones de años. Estuvo marcada por la desintegración del supercontinente Rodinia. Hace unos 800 millones de años el paisaje de la Tierra visto desde el cielo era completamente distinto del actual. La Tierra era un vasto océano del que emergió una única tierra. Rodinia. 50 millones de años más tarde el continente se fue desmembrando poco a poco. La tectónica de placas desempeñó su papel. El continente empezó a fracturarse en dos partes, dando lugar al océano Pantalasa. Esta lenta división continuó durante los millones de años siguientes. Como un rompecabezas, se fragmentó en varias piezas. Según los estudios más recientes sobre el tema, parece que el supercontinente Rodinia se fragmentó en ocho partes distintas. como se verá, esta intensa actividad terrestre es a la vez una conmoción sin precedentes y un verdadero trampolín para que la vida desarrolle todo su potencial. El continente de Rodinia, bajo el efecto de los puntos calientes, está siendo atravesado por lanzas de magma. Perforan la corteza terrestre y expulsan enormes cantidades de lava. El suelo comienza entonces a fracturarse. Este acontecimiento fue acompañado de la apertura de océanos y ensenadas, lo que aumentó la cantidad de vapor de agua en la atmósfera y, por tanto, las precipitaciones. El carbono presente en la lluvia en forma de dióxido de carbono no tardó en volver al océano, atrapado en los sedimentos en forma de carbohidratos. Al mismo tiempo, los enormes flujos de lava producidos por la fractura de rodinia formaron superficies basálticas en la superficie de los continentes. Las superficies basálticas consumen ocho veces más carbono que la misma superficie de granito al ser erosionada por la humedad. Durante miles de años, el CO2 atmosférico, un gas de efecto invernadero, disminuye drásticamente. Como consecuencia, la Tierra entra en un nuevo periodo de frío extremo. Nuestro planeta ha sufrido no uno, sino dos periodos de glaciación durante este periodo. El primero tuvo lugar hace 700 millones de años, el segundo 150 millones de años después. Este último fue uno de los más intensos. El primero se extendió entre hace 760 y 700 millones de años, y poco después, entre hace 620 y 590 millones de años, la Tierra tuvo que afrontar de frente una segunda glaciación. El calentamiento entre los periodos interglaciares se debió al vulcanismo, muy activo durante este periodo de fragmentación del supercontinente, que liberó grandes cantidades de CO2 a lo largo de millones de años, desencadenando un efecto invernadero lo suficientemente grande como para descongelar la Tierra. Al parecer, algunos restos de vida encontraron refugio para sobrevivir a este difícil periodo. aparecieron los primeros animales bivalvos, gusanos parecidos a los anélidos y otros priapúlidos. Después volvieron el hielo, la nieve, el frío. Nuestro planeta recibió el sobrenombre de Tierra Bola de Nieve. Visto desde el espacio, probablemente no reconocerías nuestro planeta azul. Cubierto de hielo y nieve, el manto de hielo se extendía, según los estudios, quizás hasta el ecuador. Si bien esta línea es sinónimo de calor húmedo, bosques densos y frondosos, cascadas increíbles y una fauna extraordinariamente rica, en aquella época, la línea del ecuador habría estado casi congelada en hielo. Toda esperanza de vida parece haberse esfumado. Ningún organismo podría sobrevivir aquí y, sin embargo, es posible que algunos lo hicieran. ¿Cómo podemos estar seguros? Esta vez no son los restos, sino la tecnología la que nos está dando una pequeña ayuda para descubrir más sobre nuestra historia y este complejo periodo. Las simulaciones por ordenador, basadas en cálculos avanzados y complejos algoritmos, muestran la existencia de zonas de refugio a lo largo de la línea ecuatorial. Durante millones de años, los organismos vivieron aislados en estos refugios y luego, con el deshielo, consiguieron ampliar su territorio y adaptarse a un entorno más amplio. los análisis de las rocas muestran una reducción significativa de los niveles de carbono y, por tanto, de la actividad orgánica. La fotosíntesis también se interrumpió durante millones de años. Por tanto, las bacterias sufrieron de lleno este caos glaciar. Hay que decir que la capa de hielo podía oírse a cientos de metros por debajo de la superficie. En ocasiones, las temperaturas descendieron hasta los menos 50 grados centígrados. Muchas bacterias no sobrevivieron y las primeras algas probablemente también perdieron un número importante de ejemplares durante este periodo de frío extremo. Podría pensarse que esta glaciación asestó un golpe fatal a la evolución y expansión de la vida en la Tierra. Pero sería un error detenerse en esta idea preconcebida. La vida es una adaptación eterna. En eso consiste la evolución. Mira este pequeño organismo. Es un tricoplax. A primera vista no parece una criatura altamente evolucionada. Apenas visible a simple vista parece una ameba grande. Es un placozó. Pertenece al grupo de organismos conocidos como metazós. Los placozós son metazós con una estructura particularmente simple. tricoplax no tiene cabeza, cola, patas ni sistema nervioso. Tampoco tiene tubo digestivo ni digestión extracelular. Es difícil entender cómo puede sobrevivir y considerarse un organismo vivo. Sin embargo, tiene el cuerpo cubierto de cilios que utiliza para desplazarse. su forma es bastante inusual y sabemos muy poco de él. Sin embargo, si profundizamos un poco más, descubriremos que tricoplax solo tiene cuatro tipos de células diferentes. Esto confirma su lugar entre los organismos simples. Y sin embargo, este pequeño animal, junto con otros del mismo tipo, ha desempeñado sin duda un papel importantísimo en la evolución. Este pequeño organismo contiene los genes de las proteínas que hacen posibles los ejes anteroposterior, dorso-ventral e incluso cuatro de los genes de los pigmentos visuales. Imagínate, un animal tan primitivo y simple es una de las claves de la evolución de los seres vivos. No está solo en este medio, ya que después de estas glaciaciones, las algas se desarrollaron mucho y se extendieron por todos los océanos del mundo. Las aguas submarinas se están vegetando. Contrariamente a las apariencias, esta catástrofe climática fue una bendición. provocó una enorme diversificación de los seres vivos. Cuando comenzó el deshielo, se produjeron toda una serie de reacciones en cadena. Se cree que la erosión de los continentes al derretirse el hielo es responsable de la liberación de grandes cantidades de nutrientes. Esta abundancia de nutrientes favorece la expansión y proliferación del fitoplancton. Como efecto dominó o efecto bola de nieve en nuestro caso, la presencia de fitoplancton ha favorecido la liberación de oxígeno a la atmósfera. Este elemento es una de las llaves que abrirán la puerta a la aparición de la vida pluricelular. Explotó en el Cámbrico. Pero para que esta explosión de vida se produzca dentro de unos cientos de millones de años, aún queda mucho camino por recorrer en el Proterozoico. Exploremos los océanos para descubrir los numerosos organismos de este periodo. El gran problema que teníamos hasta ahora era que los organismos estaban formados por cuerpos blandos. Después de tantos años, el tiempo ha hecho mella en las huellas y vestigios del pasado. Pero a finales del Proterozoico, los restos fósiles permitían conocer mejor la flora y la fauna de este periodo crucial de la evolución biológica, gracias sobre todo al descubrimiento de una fauna ediacara. Hace entre 600 y 700 millones de años, la evolución orgánica dio un nuevo giro. Las células se dividían ahora en dos capas. La primera es la capa de células internas conocida como endodermo. Esta está cubierta por una capa de células externas llamada ectodermo. Estos nuevos organismos con células en dos capas embrionarias se conocen como organismos diploblásticos. Este término designa a los animales sin mesodermo con solo una pared externa, una pared digestiva y órganos derivados de estas paredes. Estas nuevas capacidades han permitido la aparición en la tierra de animales muy diferentes. Esta categoría incluye a la familia de las esponjas así como a los nidarios como las medusas los corales y las sidras. Durante los primeros miles de millones de años la vida solo era posible en un medio acuático. Aunque somos plenamente conscientes de esta vida tan antigua, hoy solo podemos ver minúsculos vestigios de ella. Es más, estos organismos han evolucionado muy poco hasta la fecha. Quizás se haya producido alguna evolución química, pero, de nuevo, es imposible determinarlo hoy. Los restos del pasado son demasiado vagos, demasiado abstractos para sacar conclusiones reales. Los científicos tienen grandes dificultades para diferenciar ciertos restos. son restos de bacterias o de algas. A veces, la única forma de distinguirlos es por su tamaño. Pero a partir de ahora, todo cambia y todo se vuelve posible. La tierra nunca volverá a estar deshabitada. La evolución está en marcha. La vida cobra un nuevo impulso. Aunque los organismos siempre constan de un cuerpo blando, también tienen tegumentos, es decir, un conjunto de estructuras externas, un sistema tegumentario que protege al animal del entorno exterior. Los animales actuales tienen diversos tegumentos, como pelo, escamas y plumas. Este sistema tegumentario lo cambia todo para los científicos, que ahora pueden basarse en pruebas mucho más convincentes. Los tegumentos son resistentes y han hecho posible la fosilización. He aquí lo que estos restos de otro tiempo han podido decirnos. Lo primero que observamos es que los organismos empiezan ganando unos centímetros. durante miles de millones de años han permanecido microscópicos. A partir de ahora crecerán cada vez más. El rangeomorfo es uno de ellos. Es un organismo que se asemeja a una hoja larga. También tiene un tallo conectado al fondo marino. Los científicos han planteado una hipótesis sobre esta evolución. Se preguntan por qué los organismos se hacían más grandes. La primera teoría estaba relacionada con la alimentación, pero pronto se abandonó. Había muchos nutrientes alrededor, así que es muy poco probable que este criterio tuviera un impacto tan significativo en la evolución. Si no es para alimentarse más fácilmente, ¿por qué crecer? El número de ejemplares pequeños agrupados junto a este gran rangeomorfo sugiere que un mayor tamaño probablemente favoreció la reproducción. Los animales también desarrollaron una nueva forma. Son animales simétricos con apéndices que funcionan por parejas. Esta forma particular les permitió convertirse en animales excavadores. Se alimentan de materia orgánica que cubre el suelo. Pueden tener forma de tubo, de hoja o de saco. Los principales representantes de estos animales de finales del proterozoico se agrupan en lo que se conoce como fauna ediacara. Su nombre se debe al descubrimiento en 1946 de una gran variedad de fósiles que datan de hace unos 500 millones de años en Australia en las colinas de Ediacara. Desde entonces se han encontrado ejemplares similares en todas partes del mundo, sobre todo en Canadá, Sudáfrica, Siberia y Europa. He aquí algunos animales de la fauna ediacara. Aquí estos animales circulares con anillos concéntricos son aspidela. Miden entre 3 y 8 centímetros de largo y entre 1 y 4 centímetros de ancho. Un poco más lejos hay una charnia. Se conocen tres especies de charnia. Charnia guardi, charnia antecedens y charnia masoni. Esta última se parece un poco a una pluma o a una hoja. El género charnia guardi era uno de los más grandes, con una longitud de hasta dos metros. Otras especies se parecen a los animales que conocemos hoy. Medusas. El grupo de las medusas era bastante común en los océanos de la época. Ciclomedusa davidi y ciclomedusa radiata son algunas de ellas. Otro animal, otra forma. Aquí hay una esprillina. Este es otro animal que tiene un ligero parecido con la fauna que conocemos. Es similar a un gusano, con cabeza, cuerpo y una especie de púa que le permite anclarse en el fondo marino. Probablemente se deslizaba por el fango en busca de nutrientes. Las algas también siguen muy presentes. Aquí tenemos otro bonito ejemplar de panqueomorpha pubescens, un alga roja, justo delante de nosotros. Por último, aquí tenemos una diquinsonia. Sabemos muy poco de ella y a los científicos aún les resulta difícil clasificarla. Sin embargo, sabemos que era capaz de moverse, ya que lleva adheridas huellas de movimiento. De forma ovalada y con una longitud que oscila entre unos pocos milímetros y 1,40 metros, tiene una estructura radiada. El término radiata también se utiliza para definir este criterio. Esto significa que estos organismos invertebrados tienen simetría axial con los patrones cíclicos alrededor de este eje. Como la mayoría de los organismos de esta categoría, diquinsonia también se caracteriza por las dos capas celulares que hemos mencionado en relación con los animales diploblásticos. En otras palabras, tiene un endodermo y un ectodermo. Estas dos capas están separadas por un gel acelular. El animal tiene otra característica bastante inusual. Un único orificio sirve tanto de boca como de ano. Esto ocurrió al principio de la evolución y los órganos diferenciados aún no estaban de moda. Si resumimos en pocas líneas el camino recorrido y las grandes etapas de la evolución biológica, podemos decir que todo empezó realmente hace 3.900 millones de años. Es posible que este acontecimiento se produjera antes, pero no hay restos que nos lo indiquen con certeza. En aquella época, los seres vivos más grandes solo medían una décima de milímetro y se limitaban al reino de las bacterias. Casi mil millones de años después, hace unos 2.800 millones, el mundo celular evolucionó y dejó un pequeño lugar a los eucariotas, organismos con núcleo. Son capaces de simbiosis con las proteobacterias. Obtienen su energía de sustancias suministradas por la Tierra. Unos cientos de millones de años más tarde, hace unos 2.100 millones de años, apareció un nuevo tipo de eucariota, más complejo y elaborado. Esta vez, estas cianobacterias aprovecharon la fotosíntesis y obtuvieron su energía del Sol. A finales del proterozoico, organismos con formas más variadas pudieron formar parte del ciclo de la vida. Podían desplazarse, eran sexualmente maduros y diploblásticos. La riqueza del mundo submarino siguió floreciendo. Sin embargo, hace 542 millones de años, todos estos organismos desaparecieron. No sabemos qué causó esta extinción masiva. Ningún meteorito, ningún volcán, ninguna gran glaciación fue responsable de la desaparición de todas las formas primitivas del precámbrico. Pero a veces es en medio del caos donde pueden ocurrir cosas positivas. Recordemos que la glaciación permitió la evolución de los eucariotas. Esta extinción generalizada dio paso a la explosión cámbrica. Se trata de una de las mayores etapas de la evolución biológica. Marca un nuevo punto de inflexión para el mundo viviente y para nuestro planeta. Surgirán la mayoría de los principales filos de metazoos actuales. Es un auténtico Big Bang zoológico. Surgirán especies animales, vegetales y bacterianas. Lo único que tienen en común las especies precámbricas y cámbricas es que también nacerán en el océano. de la Surgirán y de la vida. Surgirán y de la vida. Gracias.